Con Woody, Ceci y Tiro al Blanco, arrancamos este nuevo unboxing de Toy Story 4. Vamos a abrir 10 nuevos sobres. Me acabo de dar cuenta que me faltan 7 figuritas de las brillantes, así que voy a buscar las primeras. Pues 7 son un montón, considerando lo completo que está empezando a quedar nuestro álbum. Bueno, vamos a ir separando. Acá no hay ninguna nueva. De esas al menos. Quizás alguna nueva del resto del álbum, sí. ¡Uy! Acá entra una brillante. ¡Uy! Me parece que esta no la tengo. A ver, a ver, a ver. Es la X3, miren. Nos trajo suerte tenerla a la vista porque de una salió la primer figurante que nos falta. ¡Ah! Ahí está. Nos quedó re lindo. Mejoramos nuestro fondo y seguimos abriendo sobres de figuritas. A ver. Bueno, ya no me quejo menos porque nos faltan 7 brillantes. Estas no son. Acá. Ah, esta puede ser. Acá tenemos una candidata porque la veo rayada. Vamos a mirar si la X20 la tenemos o no la tenemos. Uy, me parece que esta de acá. Sí, repetida. Sigamos abriendo. Estas vienen con misterio. Están pegajosas. Pero van a salir. A ver, a ver, a ver. Acá hay una. La X16. ¿Cuál será la X16? Uy, tiene que estar en esta página. Es esta de acá. Es Woody. Otra repe. Pero no importa porque tenemos muchos sobres de figuritas. Así que van a seguir saliendo. ¿Brillantes, brillantes? No, acá no hay. Así que dejémoslas separadas. Acá tampoco veo. Así que las mandamos para acá. Tampoco hay brillantes. Nos quedan dos sobres por abrir y arrancamos a pegar a lo loco. Uy, la X9. La X9 será nueva, no será nueva. 140, no te rebeles. Salí, por favor. Que tenemos que ir a ver si X9 está o no está. A ver, a ver, a ver. Lo tenemos estilo al blanco. Y vamos a ver el último sobre. Pero si no, me parece que nos vamos a tener que conformar con Ducky y Bunny en el sector brillante. Sí, por hoy esas son las brillantes. Pero no tenemos un montón de figos para ver. Así que vamos a buscarlas. A ver, por acá tenemos alguna dando vuelta. Yo veo las 52 que me está llamando de costadito. A ver, 52, si te tengo o no te tengo. Lo tengo. Es Woody. Cerca tenemos la 46. Que es esta de acá, son los pies de Forky. Después está la 34. Mmm, me da repetida también. Es esta de acá con esta cara de tristecita. Después tenemos 24 y... 42. Acá está la 42, que es repe. Es esta de acá de Woody. 22 y 24 me parece que están complicadas porque esta página la veo bastante completa. Y es esta de acá. ¡Ah! 24 no la tenemos. No, y es de las brillantes. Miren qué linda. La tenemos a Bunny súper contenta en una hamaca con sus juguetes. Y la vamos a pegar ahora. Y además tiene texto propio. Bunny dice, es una niña de 5 años con mucha imaginación. ¿Saben qué es lo genial de esto? Pegué esta y se completó esta doble. Miren. Completa. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir buscando Fibus. Tengo la número 18. A ver si la tengo o no la tengo. No la tengo. Es otra Fibu nueva. La 18 es esta de acá. Acá tenemos la caja y acá está el auto. Que si no se acuerdan fue un momento de despedida entre Woody y su amor. Así que es como un momento romántico también. Bueno, a ver. ¿Qué más Fibus tengo por acá? Acá nos faltaba la 6 y de esta página veo que tengo la 5 y la 3. Puedo armarla en el aire. Me voy a guardar esta para pegarla mejor después. Eso. Se los cuento a ustedes, pero no les voy a mostrar cómo lo hago. Ahora vamos más adelante. Avancemos en el álbum. Que creo que la 80 la tengo. A ver si no la tengo o no la tengo. ¿Qué sabemos? 80 no la tengo. Es nueva. Acá tenemos a Woody y a Forky caminando juntos. Y está contenta Forky. Vieron que tiene una boca súper gestual. Así que vamos a pegar por acá esta Fibu. Y nos vamos cerca de la 40, que tengo dos Fibus dando vueltas. Una de ellas es la 46, que son los pies de Forky. Ya la teníamos. Y otra de ellas es... ¿Dónde está? 44. Uy. También es repetida. Son las cosas con las que lo armaron. Mejor vamos a abrir en cualquier página y vamos buscando. 108. ¿Algo cerca de por acá? Sí. La 102. Esa. Es nueva. Acá la tenemos. Miren qué genial. Lo bien que sale Gabi Gabi. Y está mostrando su cajita musical. Que es la que le da voz a ella y a Woody. Porque los dos tienen cajitas musicales. O cajas de voz. Pero como a veces cantan, también se le puede llamar caja musical. Y con esto completamos esta página. Nos quedó súper bien. Bueno. A ver. 128. Uf. Repetida. Después tenemos la 131. Que a ver, a ver, a ver. ¿Está? Sí. No. No está. 131. Buenísima. Vamos que completamos la página de antigüedades también. Vamos a ponerla por acá. Gabi Gabi con foros. Buenísimo, amigos. Y acá nomás está la 138. Que ya la teníamos. Acá está Ducky tratando de pegarle a Buzz. Y a ver qué más tenemos dando vuelta. 100, 100. 105 estoy viendo. A ver si estaba o si no estaba. 105. Es de esta de acá. Ya la teníamos. Volvamos a avanzar en el álbum. No, esperen. 104. 104 también me está llamando. 104. Uf. La página está toda completa. Así que no va a estar. 116. Es esta de acá. Es bastidado en el pasto. Ya estaba. Después tenemos la 127. Uy. Justo esta tiene que ser. Miren que son tres. Podrían estarla de al lado también. Igual no pierdo las esperanzas. Porque tengo tantas figuras acá arriba. Acá tenemos la 135. Que es esta de Buzz. Y muy cerquita se viene la 142. Que es a la vuelta de la página. Uf. Ya la teníamos por acá. También está la 149. Que es esta figu del parque. Y después. Cerquita nomás. Está la 154. Una nueva. Acá tenemos el Motorhome. En el que estaba viajando la familia. Con todos los juguetes. Así que vamos a pegar por acá la 154. Ahí está. Va mejorando un montón este álbum. Estamos llegando al final. Por eso hay tantas repetidas. Tenemos la 131. A ver. A ver. Si la tenemos o no la tenemos. Acá ya vimos que no está. Y uf. Me parece que es esta de acá. Es esta de acá. Repetida. Vamos a ver la 171. Si nos da más suerte. 171. Es muy linda figu. Pero está repetida. Después está la 177. Que es esta de acá. De los amigos. También está la número 100. A ver la 100. La 100 es redondita. Y me parece que es esta de acá. No. A ver. No es esta de acá. Es esta de acá. Esta repe también. Cerquita tenemos la 91. Repe. Super repe. Es esta de acá. La puse al revés. También está la 85. Que es esta de acá. Y la 89. Una nueva. Ja. Miren. Acá está. Con esta cara de el sheriff más famoso. Vamos a pegar la figu 89. Estamos viendo un montón de figuritas. Son 10 sobres. Es un muchísimo. Y van entrando una a una. Ahora vamos a ver la 78. Otra figu nueva. Dos al hilo. Acá tenemos cuando Woody le está dando explicaciones a Forky de quién es. Y por qué es importante que él no se vaya a ninguna basura. Que es lo que él quiere hacer. 78. Entra por acá. Uy. Miren esta. Nos falta solo una figu. Y la tengo. La tengo. La tengo. La tengo. La tengo. Miren. Acá está. Acá lo tenemos a Woody llamando de costadito. Figu 77. Y vamos a completar la doble. No soy un juguete. 77 la pegamos. Y nos van quedando menos figus. Una de ellas es la 74 que está por acá dando vueltas. Ya la tenemos repetida. Otra de ellas es la 93. Que es esta de acá. También veo que tengo la 90. Que es la de la lámpara. Y a ver si hay alguna que no tengamos. La 102 será. 102. ¿Dónde estás? ¿Estás pasando el póster? A ver 102. Si te tengo o no te tengo. Ya te tengo. Es esta de acá. La de la cajita musical. Y nos van quedando menos figuritas. A ver. De este lado. No encuentro ninguna. Pero tengo la 126. A ver. 126 en nueva. Acá la acabamos de encontrar. Es cuando lo están la metiendo. Las tres ovejas a Woody. Y eso que Woody no se acordaba del nombre de las tres. Vamos a pegarlo. Ahí está. Linda. Encena reencuentro. Nos va a faltar una figurita de acá. A ver. Vamos a la 140. Uf. Rep. Ya la teníamos. Después tengo la 165. Esa. Esta no la tengo. Esta es la figura de acá. Apá. Miren. Duke Cabum. La pose que está tirando. Así que vamos a pegarlo. En la 165. Ahí va. Buenísima. Nos faltan tres figuras de acá. Es un montón que nos faltan tres. Vamos a la 185. Que es esta de acá. Que me encanta. Es Forky. Y nos quedan cinco figuritas. Y están todas para el arranque. A ver. La primera que veo es la 54. Que es esta de acá. Después está la 49. Que son los ojitos de Forky. Nos quedan tres. Y están todos por acá adelante. A ver. A ver. A ver. Si tenemos más suerte. Uy. Me parece que no. Porque esto se ve bastante completo. La 34. Es esta de acá. Y no la estoy encontrando. A ver. Si la de este lado. Acá está. Ya la teníamos. Y nos quedan dos figus. 22 y 25. Me parece que nos despedimos con figus. Que ya teníamos. Y que son históricas. Pero miren. Son muy bonitas. Así que con esta figus. Les digo. No se preocupen. Se viene mucho más unboxing. Porque queremos completar el alum. Suscríbete ya a nuestro canal. Y estate atento. Se viene mucho más Toy Story 4. O Combi Chicken. Por acá. Chau chau.